Hola, vamos en esta sesión a probar un ejercicio, vamos a realizar un ejercicio sobre el cálculo de la imagen de una aplicación lineal. Lo que nos pide es, dado una aplicación lineal, en ese caso queremos encontrar una base y la dimensión. Recordad que una base, o sea que una vez que encontramos la base, la dimensión de la imagen, la dimensión de ese subespacio que sería el número de vectores que contiene la base. O sea que contando con la base ya tendríamos cuál sería su dimensión. Bien, tenemos una aplicación lineal, en este caso un endomorfismo, que nos va de R3 en R3, dado por lo ahí como tenemos. ¿Cómo calculamos nosotros quién sería la imagen? Bien, en ese caso tenemos que acordarnos de que la propiedad aquella que nos decía que dado un endomorfismo, dado una aplicación lineal, nos lleva bases a bases. Por lo tanto, como no nos dicen lo contrario, cogemos una base de R3, por ejemplo la canónica, y aplicamos, hacemos la aplicación, la imagen del 1, 0, 0, nos dará el 1, 0, 1, la imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos da tres vectores. Precisamente esos tres vectores forman un subespacio. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos con la propiedad que habíamos dicho con anterioridad que transforma bases en bases. Esos tres vectores son un subespacio, forman a su vez un subespacio vectorial de R3. Lo que queremos ver es si contienen una base. Siempre la contendrán, perdón. Esos tres vectores sabemos que contienen una base. Lo que queremos ver es de esos tres vectores cuáles son los componentes de nuestra base. ¿Qué hacemos? Pues por ejemplo planteamos la matriz utilizando los vectores en forma de filas y lo que hacemos es calcular su rango, es decir, buscamos vectores que sean linealmente independientes. Si nosotros hacemos transformaciones elementales, por ejemplo legais b y a la segunda fila le sumo la primera multiplicada por 2 y a continuación a la tercera fila le resto la segunda fila, me daría esa matriz. Esa matriz es semejante por transformaciones elementales, en este caso transformaciones de fila. Con lo cual lo que me está diciendo de que ambas matrices tienen el mismo rango. La matriz de partida coincide con el rango, el rango de la matriz de partida coincide con el rango de la matriz después de hacer la transformación elemental. Y en ese caso ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que el rango de esa matriz es 3. Al decirme que el rango de esa matriz es 3, me está diciendo que la imagen tiene de dimensión 3. La dimensión de la imagen, la imagen no es 3, sino que tiene de dimensión 3. Como tiene de dimensión 3, me está diciendo que los 3 vectores son linealmente independientes. 3 vectores linealmente independientes forman una base. En ese caso está claro de que los 3 vectores son de por sí base de la imagen. ¿Y la imagen quién es? Todo el espacio vectorial, todo R3, en este caso. Gracias.